¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues el día de hoy voy a empezar el vlog de manera rapidita, rapidita Me invitaron a hacer un... me invitaron a hacer un video más o menos casero Pero va a ser para un cantante bastante nuevo y que les va a sorprender mucho A mí me sorprendió un montón y por eso fue que accedí a venir a grabar este video Que la verdad pues obviamente no va a ser acá súper profesional Solamente va a contar con mi edición, vamos a hacer las tomas Pero lo que cuenta es la voz, de verdad, la voz de esta persona es una cosa admirable Ahorita la van a conocer Don Marín ¿Desde cuándo canta usted? Apenas un año ¿Un año todavía? Sí, un año todavía ¿Y qué tal? ¿Cómo fue que descubrió usted que sabía cantar? Tiene un don, ¿eh? Esa voz está bastante padre Muy similar a la de Don Vicente Fernández Pues hace tiempo, desde mi niñez, pues me gustó la música Pero por motivos de no tener pues oportunidades de cómo salir adelante, pues no había desarrollado este talento Disculpenme usted la pregunta ¿Usted es invidente de nacimiento? Sí Así es Y aquí hay un niño, me imagino que debe ser como su guía, ¿es su hijito? Es mi hijo ¿Cómo se llama? Juan Octavio ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien, bien? ¿De dónde son? De la aldea La Unión La Unión es en Guatemala, ¿no? Sí, así es Pero bueno, pues ahora sí que nativo de acá, de la ranchería El Rosario Ah, ok, ok ¿Usted es de la ranchería El Rosario? En el estado de Chiapas Sí, así es Y entonces, pues, por motivos de que mis padres, pues, de allá de Guatemala y después decidieron reconocer su país Y pues yo, cuando ellos decidieron regresar, pues, yo era pequeño y pues allá me crecí y todo Y ahora Ahora ya vive usted en Guatemala Sí, así es ¿Usted tiene más hijos? Sí, dos más Dos más Así es Una... una chamaca ya de... de 15 años ya Ok, ya es... una señorita se debe decir, ¿verdad? Sí, así es Juanito me imagino que es el último No Él es el del medio El del medio, o sea... él es el segundo Ah, ok Y tengo otro de 3 años Sí, otro niño de 3 años Ok, pues... La verdad que muy admirable la... la historia de... del señor que le vamos a hacer el video Digo, este va a ser algo casero, pero va a ser para que ustedes lo conozcan más que nada Dense cuenta de la voz que tiene, de la potencia de voz que tiene, ya con eso ustedes me dirán Y de todas maneras les voy a dejar un fragmento de lo que canta Les voy a dar una probadita de lo que él hace para que se den cuenta Y en cuanto yo tenga el video les voy a mandar el link para que lo puedan ver a la dirección que yo les dé Me parece... me imagino que lo van a subir a Facebook, pero de todas maneras yo se las paso Este... así que bueno, le echemos pues, a ver qué... a ver qué sigue, ¿no? Ahora le vamos Así es... Miren amigos, ya terminamos de... de hacer algunas grabaciones Utilizamos esta cámara Y allá fue la última toma Bueno, como les dije al ratito les voy a dejar el link donde pueden ver la canción completa Y pueden escuchar bien la voz Ahorita van a hacer el favor de grabar, porfa Aquí están amigos, le hicimos su video, espero que lo recomienden mucho Lo pueden compartir con sus amigos Y si será que nos puedes echar una cancioncita así a capela para que vean la potencia de voz que tiene La canción que gusta es la que más te acomode Vamos con la canción de qué manera te olvido Vamos a... vamos a ir con la canción Verás que no he cambiado Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar Y a tu amor Yo me aferro Y a tu amor Yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Que bárbaro eh Que bozorrón Como le haces eh Tremenda voz Si nos puedes dar tu nombre completo Por favor Para que la gente sepa Mi nombre pues Marín Gordillo Velasco Pues Como le decía Nativo de la ranchería El Rosario Tierra Blanca Municipio de la Trinitaria Pues Estamos ahorita viviendo Eh En una aldea Bueno pues Es decir Parte ya del país Vecino de Guatemala Bueno pues Eh Allá pues Estamos eh Pues Viviendo Y pues De veras que Es un gusto Eh Compartir Con ustedes Como grandes amigos Y pues Eh Me siento contento Al compartir Pues Pues Ya saben amigos Este Apóyenlo por favor Si tienen la oportunidad De De venir Este Él se presenta En el restaurante del mexicano Lázaro Cárdenas ¿A qué hora se presenta? De 2 de la tarde A 6 de la tarde De 2 de la tarde A 6 de la tarde Se presenta Él Si son de Chiapas O si viven cerca De la zona Estaría padre Que lo vinieran a conocer Y si alguien más Este Nos puede apoyar por ahí Si conocen a alguien Al menos que se difunda ¿No? Su música La voz El nivel de voz que tiene Para que conozcan Y pues ya saben Así que amigos Me dio gusto Este Me dio gusto entregarles a ustedes esta historia Eh Ojalá y les haya gustado el video Este video va a ser muy muy corto Porque la verdad Todo fue muy rápido Sin planearlo Pero pues con La verdad lo hicimos con mucho gusto Y pues Ya saben Así que nos vemos hasta el siguiente Así que cuídense mucho Y adiós 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 Adiós